Terelu Campos ha sido operada con éxito de su cáncer de mama, ha ido todo muy bien. La hija de María Teresa Campos ha sido intervenida esta misma mañana de 11 de julio y, según informó su propia hermana Carmen Borrego, todo ha salido como se esperaba. Hoy era otro de los días más importantes en la vida de Terelu Campos. La colaboradora de Salva me volvía a pasar pro quirófano para ser operada a causa del cáncer de mama. Esta vez, tal y como informó a través de un comunicado oficial el pasado viernes 6, de un tumor primario en la mama izquierda. Para ello ingresó la tarde del martes 10 de julio a última hora en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en compañía de su madre y su hermana. Primera declaración es tras la operación. La operación se realizó la mañana del miércoles 11 a las 11 y duró dos horas y 45 minutos aproximadamente. Posteriormente, hasta allí se acercaron familiares y amigos cercanos como su hermana, Carmen Borrego, su hija, Alejandra Rubio, su gran amiga, Rocío Carrasco, incluso varios de sus compañeros del programa de Telecinco como Mila Jiménez, Belén Rodríguez y Quique Calleja. De hecho, fue la otra hija de María Teresa Campos la encargada de informar sobre el estado de Terelo a las puertas del mismo centro hospitalario, ha ido todo muy bien. Hace un ratito que ha salido del quirófano, aseguraba, los médicos están muy contentos, captaban las cámaras de Sálvame. Aunque atendió a los medios con una sonrisa en la cara y mucho más tranquila que cuando se le vio acompañar a su hermana el día anterior, asegura que esto no ha hecho más que empezar y que el asunto necesita su tiempo, los resultados van a tardar bastante, no es cosa de 24 o 48 horas, significando esto que permanecerá ingresada por lo menos 24 horas. Por lo tanto la periodista no recibirá el alta de manera tan rápida como había comunicado Mila Jiménez el pasado día en Sálvame. También María Teresa Campos ha querido tener algunas palabras con los medios que se acercaron hasta el hospital para preguntar por su hija, mi niña está bien. Estamos muy contentos, decía mientras se dirigía al coche. Tal y como informó Mila Jiménez esta misma tarde en Sálvame, la presentadora habría abandonado el hospital en el momento que ya sabía la feliz noticia de que todo había ido perfectamente y que su hija se encontraba fuera de peligro. Primer parte médico. El propio hospital universitario Fundación Jiménez Díaz publicó un parte médico a media tarde informando sobre el actual estado de la paciente que, confirmándolo ya dicho por sus familiares, que se encuentra estable y recuperándose de la intervención quirúrgica en la mama izquierda realizada por el doctor Díaz Miguel. Posteriormente, tal y como ha podido informar el reportero de Sálvame que se encuentra a las puertas del hospital, se comunicó que la paciente ya se encontraba en planta y rodeada de su familia. La primera gran noticia que recibió fue que lo conocido como ganglio centinela, los tejidos pegados al tumor, no estaban afectados lo que se traduce como que este tumor no había ramificado y no se había extendido por el resto de tejidos. Ahora están a la espera del análisis para saber si ese tumor es maligno.